hola a todos y bienvenidos a la ocasión financiera de criptomonedas noticias interesantes del mundo cripto que te publicará sus reservas de us dt los datos de reservas de us dt en tiempo real la empresa busca reducir las sospechas en torno al colateral de la moneda estable perfecto vale pues eso es lo que tiene que hacer es decir que dónde están vale qué cantidad tiene de dinero de bonos de lo que sea de letras de bitcoins y dónde están que tiene un exceso de 3.000 millones de dólares la compañía fue acusada de ofrecer servicios de forma ilegal en cubrir operaciones y mente con respaldo de la moneda anclada al dólar pues muy bien parece lógico de la venería según su sitio web la mayoría de las reservas están en efectivos o equivalentes de efectivo y otros depósitos a corto plazo el 85% de la nota de la compañía pues estupendo esta transparencia vale así que esto es lo que tiene estos son los vídeo que son los auditores son buenos las reservas dónde están notas del tesoro acuerdos de compra reservas fondos en mercado monetario depósitos bancarios y notas no americanos esto es lo que tiene que hacer esto es lo que tiene que hacer y que sea auditable como dice la moneda de papá no es una amenaza potencial para los bancos hombre pues claro todo lo que sea sustituir la transacción bancaria por otra transacción es una amenaza si en lugar de enviar una transferencia o un bifo que puede ser sistema bancario pues lo envió por paypal pues ese dinero esa transacción no va por un sistema va por otro y yo no compro la comisión el pay paypal usd tuvo un crecimiento superior al 100% en dos meses la alianza con bife y refuerza su entrada en los comercios aquí quiere decir que tú vayas a pagar en los comercios con la moneda de paypal fantástico todo lo que sea mejoras en los sistemas de pago es fantástico nadie te va a mejorar la reserva de valor los sistemas de pago con visa con paypal con lo que quieras con visum con transferencia a ver la transferencia es lo más fácil para mí pero si claro si te da un día no te vale como sistema de pago instantáneo entonces pues para eso está el pay griega usd para eso está el pago con visa con tarjeta etcétera los usuarios de bidpay pueden gastar sus pay y usd en comercios remitidos por la empresa o sea que lo mete spypal lo meten en bidpay perfecto pues aquí está el lanzamiento cómo se va entrando capitalización según se va haciendo la penetración hemos pasado en dos meses prácticamente a 130 millones de dólares poquito a esa estable que venirá creciendo me lógicamente todavía está muy lejos de los 83 mil de tt y los 25.000 de usdc pero va creciendo dicen un dc representa el 15 por ciento de los pagos de pp pues hombre no digo yo que vi que paypal llega a presentar lo mismo pero poco a poco irá cogiendo su hueco vale otra cosa interesante bitcoin se come el mercado de las altcoins con razón o sea esto es con razón la dominancia de bitcoin ha subido del 40 al 51 por ciento y ethereum tampoco está respondiendo es decir está un poquito flojo creo que los cambios que están haciendo en ethereum están haciendo que que gasten menos gas que se quemen menos ethereum y que se produzcan serios netos entonces eso va a ser un que da una deflacionaria se está convirtiendo en una plana bueno evidentemente no es todavía inflacionaria pero bueno pero no es lo que nosotros esperábamos dice el mercado porque bitcoin llega a 21 millones y se para el mercado de criptomonedas está bajo un imponente dominio de bitcoin este año pues efectivamente la dominancia pues va creciendo fijaos en él el gráfico no se ve muy bien pero bueno se ve aquí vamos aquí el dominio de bitcoin en el último año pues cómo va progresivamente creciendo el dominio de bitcoin aquí tenemos 38 18 aquí tenemos 51 17 y subiendo el dominio vale es el más alto en dos años así que todo esto que está haciendo está haciendo que bitcoin cada vez sea más fuerte que tiene su lógica porque al final los los grandes players no se fijan más que en bitcoin ethereum y en teter y el resto les da un poco igual es decir no les parece exactamente lo mismo como que no saben distinguir un solana de un cardano de un poligón de un igual para ellos es todo lo mismo bitcoin es lo que tiene la prensa y el resto ethereum un poco más y el resto nada no existía xrp por la plasta que está dando y poco más que eso y en todas las y el dominio de bitcoin que el índice de temporada de alcohol muestra contundente de al si son está fatal está el al si son ha muerto hombre eso es decir que está haciendo la subida de con bitcoin y luego llegará al si son después o sea no a ver que el al si son va a llegar porque al final la gente dice ya suite que ha subido mucho vamos a buscar valor en otro sitio vale pero y es lo es lógico es lógico que que suceda esto ya ha sucedido otras veces fijaos esto así que es interesante como en los últimos en el año pues por ejemplo con coin un 8 por ciento 29 por ciento sólo muy poquita se salva desde hacer un mejor comportamiento que que bitcoin aquí tenemos estela tenemos tron tenemos xrp bitcoin casa vale son las que las que han mejorado curioso cuando menos curioso cuando menos curioso dice en los últimos 30 días 8 de las 20 hay más más valiosas han caído más de un 10 por ciento respecto a bitcoin la más afectado lógico o sea que absolutamente lógico sólo mejoran pues algunas solana chelín que ya hemos hablado de ella bitcoin cas bueno no lo normal esto es lo normal que pasa entonces estamos en la al si son en la al perdón en la bitcoin si son y luego cuando acabe cuando suba mucho pues cambiaremos a la al si son de momento bitcoin es la única que interesa y luego los mezcladores son una amenaza la seguridad nacional claro porque diluyen el valor no sabes a dónde ha ido cambian un sitio a otro y no sabes que si pepe envía a jugar a antonio o a rita y que todo eso es financiamiento del terrorismo ponen en juicio a las herramientas de privacidad que buscan los seres de criptomonedas a ver no os engañéis estas herramientas de privacidad lo que quieren es dispersar el terrorismo es un 5 por ciento el resto es lo de siempre que tengo mucha pasta que quiero defraudar la hacienda o viene de donde viene y la quiero llevar a otro lado y ya está o sea así es sencillo pasa que claro tú quieres controlar ese tipo de cosas bueno los mezcladores ya que los controles pues ya desaparecerán los mezcladores esto es así o sea el día que le pongas un control a una a una herramienta pues la herramienta desaparecerá o dejará de usarse al 80% y es que no nos salen las cuentas claro porque la gente te usaba para lo que tú usabas y ya no te puede usar o se va a otro sitio red de ejecución de proyectos financieros una regulación para intensificar el escultivo de los mezcladores de bitcoin amenaza por la seguridad nacional me tampoco que sea así de hacer aprovechar un ataque como este para que todo el mundo en malo y decir pues en los mezcladores son malos los los países fiscales son malos si a ver si es que esto es en malo antes y después o es bueno antes y después o es regular antes y después entonces lo que pasa que aprovechando que suelga pasar por valladolid vamos a meterle un puntito más al control un paso más hacia el control así control sistémico de todo en fin que tienen un morro o sea es acojonante en lugar de estar intentando resolvido el problema aprovechan para meterte un grillete más al a la cadena dice la propuesta que está en fase de encuesta hasta enero del año que viene exigiría los echen de bitcoin y otros servicios de criptomonedas que alerta cuando sospechen que las transacciones por pobre o provienen de mezcladores de activos digitales hombre o vale y cómo y cómo saben eso pues tú puedes haber enviado un mezclador y luego haber hecho cinco pasos después no sabes si te vienen los bitcoin de un mezclador o no que también me parece un poco ridículo en su origen hay si en su origen hay un mezclador y a los 20 pasos llega a ti que pasa eso es a un mezclador hoy 20 pasos el amigo exigir que las empresas se identifican a los usuarios que utilizan mezcladores de criptomonedas pues entonces ya no lo van a usar podemos mejorar transparencia y el seguimiento de los fondos la medida pretende combatir el uso de la herramienta por parte de grupos delictivos esto pese a que hay evidencia de que el grupo palestino no usa bitcoin fijaos es que esto es acojonante esta herramienta es para combatir a este grupo que no lo usa luego la evidentemente que morro tiene o sea a saber hoy hay que prohibir esto porque lo usa este grupo que este grupo ya se ha investigado y no lo usa ya pero hay que pero hay que prohibirlo hijo de puta o sea que lo que pasa es que claro no es esto esto evidentemente la gente no gilipollas lo que quieres es combatir otras actividades ilícitas lo que es lo defraudar impuestos y ya lo sabemos tú vas a poner impuestos hasta hasta ir a dormir por cagar más de dos veces al día pagas un impuesto por hornear cuatro veces al día pagas un impuesto esto es bueno bueno tú lo que quieres es controlar todo y cualquier excusa es buena para controlar la nueva una regulación para incrementar la transparencia en en los mezcladores de monedas virtuales para compartir el terrorismo aprovechando que el jamás pasa por por israel el fincel propone una nueva regulación para que para joderte a ti porque jamás se la suda en fin es extremar la vigilancia por si tú esto hace la idea de que cualquier 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 follón al final lo que van a hacer es subir todos impuestos una guerra suerte te suben impuestos una inundación te suben impuestos un no sea un meterito te suben impuestos lo que sea cualquier cosa te suben impuestos actúa la idea de que aquí esto es para subir impuestos así que aprovechando que el follón pasa por gaza a ti te van a subir los impuestos un abrazo y hasta siempre